¿Cómo escapar del círculo de la pobreza que te mantiene miserable? Imagina esto. Es un día lluvioso y gris. El tipo de día que parece predecir sólo más de lo mismo. Estás caminando por una calle conocida. Pasando por las mismas viejas tiendas y los mismos rostros cansados. Pero hoy, algo es diferente. Hoy, decidiste que no quieres ser parte de este escenario para siempre. Hoy es el día en que decides romper con el ciclo de la pobreza que ha mantenido a tu familia atrapada por generaciones. ¿Qué crees que diferencia a las personas exitosas del resto? ¿O qué hace que las personas exitosas tengan éxito? Podría parecer que no hay una sola cosa, sino muchas. Que pueden tener algo de verdad, sin embargo. Todas se reducen a un solo carácter o hábito. ¿Quieres saber por qué la mayoría de la gente nunca saldrá del ciclo de la pobreza? ¿Cómo saber si un niño va a tener éxito cuando sólo tiene cuatro años y que les enseñan inconscientemente los padres ricos a sus hijos que los hace exitosos? Entonces quédate porque vamos a responder estas preguntas y muchas más. Cuando vemos a una persona exitosa, tendemos a pensar que podría ser inteligente, talentosa o simplemente un genio. Por supuesto, eso es cierto hasta cierto punto. Aún así, la investigación muestra que retrasar la gratificación es la razón principal que separa a las personas exitosas del resto de nosotros. Es cuando resistes la tentación de una recompensa menor inmediata para recibir una recompensa más sustancial más adelante. Es cuando dejas de desplazarte por tu feed de Instagram y vuelves al trabajo, o dejas de mirar YouTube y empiezas a prepararte para el examen de mañana, o vas al gimnasio por la noche en lugar de ir a una fiesta. Las investigaciones muestran que poder retrasar la gratificación es un gran hábito. Conduce al éxito académico, la salud física, la salud psicológica y la competencia social. En la década de 1960, Walter Mischel llevó a cabo un experimento en la Universidad de Stanford. En una habitación vacía con nada más que dos sillas y una mesa, el investigador les presentó un malvavisco a niños de cuatro años y les dijo que este es el trato, voy a salir de la habitación y ustedes tienen dos opciones. Uno, pueden tocar la campana que está al lado del malvavisco en cualquier momento y comérselo, o dos. Esperar hasta que regrese, unos quince minutos después, y conseguiré otro malvavisco para que ganen dos malvaviscos. ¿Me parece un buen trato? Bien. El mensaje era, pequeña recompensa ahora o recompensa mayor más adelante. Entonces, ¿qué eligieron los niños? Algunos niños se derrumbaron y se comieron el malvavisco. Por el contrario, otros pudieron retrasar la gratificación y ganarse los dos malvaviscos prometidos. Mischel descubrió que los niños podían esperar más si usaban ciertas técnicas de distracción geniales. Cubriéndose los ojos, escondiéndose debajo del escritorio, cantando canciones o imaginando pretzels en lugar del malvavisco frente a ellos, o si cambiaban la forma en que pensaban en el malvavisco, centrándose en su similitud con una bola de algodón, más que en su delicioso sabor. Aquí es donde comienza la parte emocionante. Después de muchos años, en 1981, Mischel decidió investigar a estos niños para descubrir cómo les iba en sus vidas y si el experimento que realizó puede decirnos algo sobre estos niños. Los niños que esperaron más tiempo demostraron una sorprendente variedad de ventajas sobre sus compañeros. Cuando eran adolescentes, tenían puntuaciones más altas en el SAT. Competencia social, confianza en sí mismos y autoestima, y sus padres los calificaban como más maduros, más capaces de afrontar el estrés, más propensos a planificar con antelación y más propensos a usar la razón. Eran menos propensos a tener trastornos de conducta o altos niveles de impulsividad y agresividad. Como adultos, los que presentaban grandes retrasos tenían menos probabilidades de tener problemas con las drogas u otras conductas adictivas o de divorciarse. El experimento llegó incluso a mostrar influencia sobre su masa corporal. Cada minuto que un niño en edad preescolar pudo retrasar la gratificación se tradujo en una reducción del 0,2% en el índice de masa corporal 30 años después. Por otro lado, los niños que no podían esperar lo suficiente para el segundo malvavisco, cuando eran adolescentes, luchaban por hacer amigos, tenían dificultades para manejar el estrés y luchaban por mantenerse concentrados. ¿Eso significa que si cuando eras niño no podías esperar por un segundo caramelo, no vas a tener éxito más adelante en tu vida? Bueno, la respuesta no es sencilla. Es un poco más complicado. Según la investigación de Walter Meshaw, el autocontrol o la capacidad de retrasar la gratificación es un músculo. Puedes entrenarlo como cualquier otro músculo de tu cuerpo. Es posible que no logres un gran éxito al instante. Pero a la larga estarás bien. Recuerde, la recompensa debe tener algún valor para usted. Sin una recompensa que sea significativa, proporcionar una gratificación inmediata o retrasada sirve de poco, ya que la recompensa no es un reforzador fuerte de la conducta deseada. En otras palabras, si desea retrasar la gratificación, asegúrese de elegir una recompensa significativamente mayor. Digamos que ha decidido ahorrar dinero para invertir. Pero entonces Apple lanza un nuevo iPhone que deseas comprar con ansias. Para evitar la tentación de comprar el nuevo iPhone, debes dejarle muy claro a tu cerebro por qué ahorrar ese dinero va a generar una mayor gratificación en el futuro, como la libertad financiera. Pero, en 2018, Tyler Watts, quien se inspiró en el experimento de Michelle, decidió rehacer el experimento y descubrió que retrasar la gratificación tiene más que ver con los ingresos de tus padres. Si tus padres son ricos, es más probable que esperes el segundo malvavisco y termines teniendo éxito más adelante en la vida. Mientras que si naces en una familia pobre, es más probable que toques el timbre y te comas el malvavisco. Hay un artículo fantástico al respecto en The Atlantic, pero lo resumiré brevemente. Watts usó una muestra mucho más grande, 900 niños en comparación con los 90 niños que usó Michelle. Y también más representativo de la población general en términos de raza, etnia y educación de los padres. Incluyeron factores como los ingresos del hogar del niño para explicar la capacidad de los niños para retrasar la gratificación y su éxito a largo plazo. Encontró poca evidencia de la idea de que poder retrasar la gratificación conduce a mejores resultados. Más bien, la capacidad de esperar el segundo malvavisco tiene más que ver con los antecedentes sociales y económicos del niño. Por lo tanto, son esos antecedentes, y no la capacidad de retrasar la gratificación, los que están detrás del éxito a largo plazo de los niños. Aquí está el experimento. Los niños cuyas madres tenían un título universitario y esperaban un segundo malvavisco no obtuvieron mejores resultados a largo plazo, no obtuvieron mejores resultados en la escuela ni en los exámenes, ni siquiera en su comportamiento. Lo mismo se encontró entre los niños cuyas madres no tenían títulos universitarios. Pero cuando estos dos grupos se compararon juntos, a los niños de hogares más ricos que esperaron el segundo malvavisco les fue significativamente mejor en comparación con los niños de hogares de bajos ingresos. Entonces, los investigadores llegaron a la conclusión de que para los niños pobres. La vida diaria ofrece menos garantías. Puede que haya comida en el refrigerador hoy, pero puede que no la haya mañana, por lo que la espera conlleva un riesgo. E incluso si sus padres prometen comprar más dulces mañana, a menudo esa promesa se rompe por necesidad financiera. Mientras tanto, para los niños que provienen de familias con padres mejor educados y que ganan más dinero, normalmente es más fácil retrasar la gratificación porque la experiencia tiende a decirles que los adultos tienen los recursos y la estabilidad financiera para cumplir su promesa. E incluso si al final no consiguen el malvavisco, sus padres les regalarán diferentes dulces. Hay muchas otras investigaciones que lo demuestran, una de ellas es este libro Escasez, ¿Por qué tener muy poco significa tanto? Como la pobreza puede empujar a las personas a conformarse con recompensas a corto plazo en lugar de recompensas a largo plazo. Para los niños pobres, el segundo malvavisco parece irreal cuando un niño tiene motivos para creer que el primero podría desaparecer justo delante de sus narices. Muchos adolescentes que a menudo crecieron en la pobreza optaron por trabajar muchas horas en empleos mal remunerados para mantenerse a sí mismos y a sus familias de alguna manera. A pesar de apenas cubrir las cuentas, los adolescentes todavía derrochan el día de pago, comprando cosas como McDonald's o ropa nueva. Otra investigación muestra que los padres de bajos ingresos son más propensos que los padres más ricos a ceder a las peticiones de dulces de sus hijos. Estos hallazgos ilustran que los padres pobres intentan complacer a sus hijos cuando pueden, mientras que los padres más ricos tienden a hacer que sus hijos esperen mayores recompensas. Una heladería o una barra de zapatillas pueden parecer una tontería. Pero cosas como esta son a menudo los únicos lujos que las familias pobres pueden permitirse. Y para los niños pobres, disfrutar de un poco de alegría hoy puede hacerles la vida más feliz, especialmente cuando no hay garantía de más alegría mañana. Es algo así como un ciclo de pobreza del que la mayoría de la gente nunca escapará.